El Colegio 26 de Marzo se coronó campeón del Torneo Departamental Intercolegiados Juvenil Masculino de Baloncesto. Es el principio del siguiente paso, buscar las finales nacionales como equipo y todo el trabajo realizado entre todos. Difícil, un equipo bastante complicado, pero se siguió el plan y se logró el triunfo. El torneo se desarrolló en San Vicente de Chucurí. En la final, el equipo barranqueño venció 44-25 al Colegio Virrey Solís de Bucaramanga. ¿Qué significa? Significa que es un proceso que se ha llevado durante años y que sí se puede, que así no tengamos el apoyo suficiente, pero nosotros podemos lograr todo. Sí, señor, a representar el zonal regional en Bucaramanga. Me deja que la tranquilidad al fin y al cabo siempre es sentir la camisa y que al fin nosotros siempre hemos tenido un proceso para salir adelante. Ahora los nuestros se representarán a Santander del 10 al 12 de diciembre en la fase regional nacional. Gracias.